¡Suscríbete al canal! Mira, a ver, yo soy el coche azul y Villa, ¿cuál es? A ver, a ver, el que te hago ganar, ¿vale? Vale, pues Villa... ¡Espera, no, que he apostado! ¡Quita la pasta! Villa, tú tienes que reventar a Ilk y a galletas Y galletas me tienen que reventar a mí Y un coche que vuela, tío, o sea... Digamos que los que tienen que ganar la carrera somos o yo o Ilk, pero... Después de esta galleta y Villa los tienen que violar la cara ¡Vamos, coño! ¡Cuál es mi equipo! El coche de Ilk es el negro, ¿vale? El mío es el azul, tú tienes que joder a Ilk, el negro Y Galletas me tiene que joder a mí Y entre tú y yo no nos podemos joder, ¿no? Sí, hombre, claro que sí, es que es lo primero que voy a hacer, o sea que... ¡Mira, mira, mira! ¡Hijos de puta! ¡Nada, nada, nada! ¡Dios, mira el mío como vuela, la vio! ¿Lo que haces? ¡Ahí viene el negro! ¡A la mierda! ¡Tú, Galleta! ¿Quién es el blanco? ¡El blanco, mira, mira, mira! ¡Vale, vale! ¡Le freno, le freno! ¡No! ¡No te vas a frenar tú, tonto! ¡Galleta! ¡Ahí, Galleta, eh, Rindin, dale! O sea, Rindin, oh, Villa, dale, dale ¡Ahí me llamo! ¡Ahí está, he tirado a Ember! ¡Nada, nada, mira, Lembio! ¡Hostia! ¡Galletas no me falle! ¡Eh, pero escúchame, si gana Galletas no vale! O sea, tenemos que ganar o yo o Ilke Es así y sencillo Pero ¿por qué, eh? Si yo quiero tercero y, por ejemplo, Ilke queda segundo, ganaría Ilke, ¿sabes? ¡Tío, pero ¿qué cae en el sitio más difícil del mundo? ¡Dale, dale, loco! ¡Ringao! ¡Pero ¿Dónde está mi puto destructor, coño? ¡Todo hecho, todo hecho! ¡Vaya, un Villa de mierda! ¡Tapó, en plan, Fernández de Lonzo y Massa! ¿A qué confío en Villa? ¡Esto no puede ser! ¡Aún así gano yo solo! ¡No pasa nada, está hecho, mira! ¡Va, va, 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 Ember! ¡Yo te confío en ti! ¡Villa es, digamos, el observador! ¡No hace nada más! ¡Pero es que salto y caigo en puto pal, eh! ¡Pues mira, me capta! Le pillo el rebufo a galletas y después pillo al... ¡Claro, soy yo, eh! Ilke es el que viene por detrás ¡Vale! ¡Hostia, esto que me da un poco, poco! ¡Hostia, esto está muy random, ¿no? ¡Ya estoy llegando aquí con mi super rebufo! ¡Vale, venga! ¡Píllamelo a mí, si no! ¿Cuántos puntos hay ahí todavía? ¡Te paso por la derecha, ahora! ¡Vale, mentirosos! ¡Te paso a izquierda! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostia, esta rampa no hacía falta! ¡Vale, por la izquierda, eh! ¡Vale! Oye, que se, estoy cogiendo igualmente, eh, tranquilo! ¡Venga, ahora tú por la derecha! ¡No, hay curva, hay curva, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí es total! ¡Yo es que soy más de fregar o menos! ¡Mira, algo así! ¡Guau, qué interior me has hecho, galletas! ¡Mira, mira, mira, ya! ¡Le he cortado, guau! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Les tengo! ¡Villa, tú! ¡Cambio de carril! ¡Villa, mira! ¡Cambio de carril! ¡Cambio de carril! ¡Blanco y negro, blanco y negro! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡Lo he esquivado! ¡Ya está, le he dado a emperrao! ¡Tío, es que inútil es, mi milla, por Dios! ¡Es que le he dado! ¡Le he dado! ¡Eh! ¡Aguanta ahí el que viene! ¡Es inútil! ¡Es un inútil! ¡Guau, a que está ahí, emperto! ¡Es un inútil! ¡Vais a pillar, cabrones! ¡Vais a cojones, chaval! ¡El timbre de última hora! ¡Yeah, peches! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que se choca, que se... ¡Ya ha chocado! ¡No, pero es que, tío! ¡El entorno aquí lo ha pillado mal! ¡Pero casi llevo, 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 llevo! ¡Se coge el rebujo por la izquierda, eh! ¡Vale, vale! ¡Hostia, quedan cinco puntos, loco! ¡Hostia, mierda, mierda! ¡Uy, galleta! ¡Uf! ¡Pasa, pasa! ¡Todo hecho! ¡Es que es que yo y conmilla! ¡Es como jugar con un j***o medio. ¡Paso derecha! ¡Ok! ¡Me abro! ¡Paso derecha! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Avisaos, Stiles, porque os estoy pillando así, eh! ¡Pero bueno! ¡Cuántos puntos quedan! ¡Ya es el final, fipao! ¡Hostia, te choco el que... ¡Uf, menos mal! ¡Muy pocos, pero voy rapidísimo! ¡Les puedo pillar todavía! ¡Pero espera, que le hago la guarra! ¡No! ¡Mira! ¡Dol! ¡Dol! ¡Que le cojo! ¡Que le cojo! ¡Que le cojo! ¡No! ¡No! ¡Que le cojo! ¡Que le cojo! ¡Que le cojo! ¡El turbo! ¡El turbo! ¡Está muy lejos! ¡Está muy lejos! ¡Siii! 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 ¡Ayuda! ¡Es el p***o! ¡Es que el Villa, tío! ¡Mira! ¡Por qué me has hecho de esto! ¡Deja de llorar! ¡Siiiii! ¡Siii! 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 ¡Que hay en el caño es un p***o equipo A, tío! ¡He sido uno menos, tío! ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Jodan! ¡Joder! El p***o ahí quietoso. ¡Aa, no! ¡Aa, no! Pero si es que el puto vía empujando al coche Si era cabrón Madre mía Mira, ha sido suerte, Irke No te emociones, hasta el próximo vas a pillar Cuando tengas un equipo tan bueno como el mío Para ganar las carreras, tío Ya, es que es lo que me pasa por buscar al compañero En un asilo de vieja Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, like favoritos, ha hecho un récord mundial Si ha gustado todo, like favoritos, suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós Tío, galletas, hemos ganado Con récord mundial, imagínate el pedazo de equipo que somos Qué asco de compañero Y al final sí que había apostado, puta vida